Alejandro Gaviria es un candidato diferente. Es conocido como una persona intelectual del mundo académico, amante de los libros, el fútbol, los vallenatos y además conocido por su autenticidad y sinceridad, como cuando era ministro de salud y decidió dar la pelea en contra de intereses corporativos porque eran lo mejor para la población. Se le colmó la paciencia al ministro de salud Alejandro Gaviria. En las últimas horas hizo una confesión en una de las audiencias sobre la reforma a la salud en el Congreso. Así habló Gaviria, quien tiene la dura misión de sacar adelante este proyecto de ley. Ni en el peor de los sueños me imaginaba yo esta vaina. Algún pecado cometí por allá en una vida pasada. No sé cuál fue, pero alguno tuvo que haber sido y grave. En el Ministerio de Salud, Alejandro decidió tener congruencia entre lo que es bueno para el país y para las personas, dejando claro que la salud es un derecho fundamental para todos. Redujo el precio de más de 2.000 medicamentos, generando ahorros que fueron utilizados para ampliar la cobertura y mejorar el acceso de los colombianos y colombianas a la salud. Este es una nueva idea en el tema de regulación de precios en el país. Este no es un tema que responde a un escándalo mediático ni mucho menos. También fue él quien comprendió las bajas y altas de nuestro sistema de salud, dando soluciones como declarar de interés público un medicamento esencial para el tratamiento del cáncer, que ha ayudado a brindar segundas oportunidades a miles de colombianos. Con cinco años dando peleas por la salud de los colombianos, Alejandro Gaviria es el ministro que más tiempo ha durado en el Ministerio de Salud. Con valentía y resistencia, ha luchado por bajar los precios de los medicamentos, se ha opuesto al glifosato porque puede generar linfomas, ha apoyado el uso de la marihuana medicinal, ha liderado campañas de vacunación y ha defendido la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Todo eso sin saber que él mismo es un paciente con serios problemas de salud. Pero ni su propia enfermedad le ha impedido seguir peleando por hacer sostenible el sistema de salud en Colombia. Salí hacia la clínica y recuerdo porque me quedo grabado por siempre el diagnóstico que me hizo un radiólogo. Cuando él comienza a observar, yo le doy la cara de preocupación. Le hago la pregunta, ¿es preocupante? Él se queda callado. Yo reitero, la pregunta es preocupante, se queda callado. Y al minuto después de un silencio eterno, me dice, si señor es preocupante, yo tengo que dejarlo hospitalizado. Su cáncer fue noticia nacional. En su lucha fue fundamental su familia, sus hijos Tomás y Mariana, y su esposa Carolina Soto, quien fue codirectora del Banco de la República, alta consejera para la competitividad y el sector privado, y viceministra de Hacienda y Crédito Público. Este audio en el que se oye un periodista de Caracol Radio entrevistando a Tomás, hijo del ministro de Salud Alejandro Gaviria, a la salida de la recepción del Papa en la Casa de Nariño, se hizo viral en cuestión de minutos. ¿Qué le pediste al Papa, Tomás? Le pedí la salud de mi papá y que se le pase la incueputa tos. El Papa de Tomás reaccionó sonriente. Alejandro es un ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Por azares de la vida, después estudió una maestría en la Universidad de los Andes y se graduó como doctor en Economía de la Universidad de California en San Diego. Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación y coordinó la elaboración del Plan de Desarrollo de Gobierno entre 2002 y 2006. Es hijo de Juan Felipe Gaviria y Cecilia Uribe y hermano de Matías, Ana María y Pascual Gaviria. Su mascota es Rufo. Antes del cáncer, había enfrentado las muertes de manera violenta en 1989, cuando fue víctima de un robo en Medellín. Y la persona comienza con la cacha del revólver a pegarme en la cabeza. Me bajaron del carro, me tiraron en una cuneta. Eso me sacudió. Yo no estaba contento siendo ingeniero. Quise cambiar mi vida y cambié mi profesión. A partir de este incidente empecé a estudiar economía. Alejandro es una persona que sabe escuchar, que busca siempre un equilibrio entre diferentes posturas, como lo demostró en sus seis años de ministro de Salud con argumentos técnicos, logrando que el país avanzara en la discusión de temas como los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la regulación del uso de glifosato. El gobierno ha tomado una decisión y es suspender las aspersiones aéreas con glifosato, más no todos los usos agroindustriales. La adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo, la inclusión de desmovilizados de las FARC al sistema de salud o la prohibición del asbesto. Como ministro, además, logró la inclusión de nuevas vacunas e hizo que Colombia se convirtiera en el país con el plan de vacunación gratuito más completo de la región. Agilizó los trámites para afiliaciones y cambios de EPS y generó propuestas que se enfocaban en hacer mejor la vida de los colombianos cuidando su salud. Una disminución sustancial en la mortalidad infantil y el embarazo adolescente, entre otras variables. La gran mayoría de los indicadores trazadores de salud pública ha mejorado en los últimos años. La disminución de la pobreza, la mejoría en las condiciones sociales y el aumento en la cobertura de aseguramiento han redundado en conjunto en una mucho mejor salud para los colombianos. Alejandro ha publicado una decena de libros con sus investigaciones, pensamientos, luchas y reflexiones, que han sido leídos por miles de personas con su visión de vida. Fue profesor, investigador, decano y rector. Nunca se alejó de la academia y ha dejado claro que la educación y los jóvenes son la mayor fuerza transformadora para el crecimiento de nuestro país. Después de ser uno de los ministros con mayor favorabilidad, como rector de la Universidad de los Andes, logró hacer de la universidad una institución más activista e integrada a los problemas de la sociedad. La universidad no puede ser indiferente, no puede permanecer indiferente, no puede encerrarse en sus prerrogativas, no puede refugiarse en una concesión aséptica del conocimiento, no puede aislarse de los grandes debates de la sociedad. Por el contrario, la universidad debe ser activista, democráticamente activista e a veces incluso desafiantemente activista. La universidad debe combatir las mentiras convenientes, las ideologías engañosas y los discursos de odio. Desde la academia, Alejandro Gaviria logró llevar soluciones a diferentes problemas que afectan nuestra sociedad, apoyando en la pandemia del COVID con el programa COVIDA. Con rastreo, investigaciones y pruebas gratuitas, además abrió la universidad a la ciudad y al país. Elevó el número de becas con programas como Palante Caribe y Vamos Palante y llevó a los Andes a posicionarse entre las cinco mejores de América Latina. En el fondo, como usted bien lo dice, Julio, lo que estamos haciendo es generar oportunidades para muchos colombianos que no lo tienen, aumentar la equidad social en nuestro país, contribuir a la movilidad social y contribuir entre todos. 900 mil colombianos creo que participaron en este esfuerzo a tener, digámoslo de esta manera, un país un poco más decente, más justo y más digno si se quiere. Alejandro no es un candidato convencional. Nunca ha pertenecido a un partido político. No le gusta que le den órdenes. Es vertical contra el clientelismo y la corrupción. Toraje para enfrentar los poderes, cohesión de la gente, confianza transformadora y cultura que nos llene de emoción para cambiar a clubes. Su candidatura ha sido muy esperada por los miles de lectores de sus libros y seguidores de su gestión en la vida pública. Su misión ahora es tratar de que los miles que lo conocen se conviertan en millones y que con la ayuda de todos y todas se construya un mejor futuro para Colombia. Así habrá valido la pena que Alejandro se haya enfrentado y haya vencido dos veces a la muerte. Colombia tiene futuro. Alejandro Gaviria, presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!